Se dice que en la versión 4.4 llegará la preservadora de las nubes como personaje jugable. Personalmente, creo que esto es altamente probable. Es más, sin ir lejos, yo mismo les dije en un video que es posible esto, que la preservadora de las nubes llegue como personaje jugable en la versión 4.4. Y esto lo hice hace 3 meses. Muchos de los leaks son deducciones basadas en información que se conoce. No es que yo sea un leaker o que tenga contactos, lo hice a pura deducción. Se sabe que la 4.4 será la versión que trae el Festival de la Linterna. Esto es así debido a la duración de 6 semanas de cada actualización. Si lo que resta del año lo divides en segmentos de 6 semanas, verás que la 4.3 es la última actualización de este año y con ella se comienza el 2024. Pero no solo eso, la 4.4 coincide con las fechas del Festival de la Linterna. Además, todos los ritos de la Linterna han sido en versiones .4, 2.4 o 3.4 y ahora en la 4.4. La única excepción fue en la 1.3. Pero esto es porque el juego apenas llevaba unos meses de haber sido lanzado. Por último, cuando llegó la versión 3.4, vimos cierta cinemática donde aparece en varios personajes. Justamente se mencionó por varias fuentes que en el Festival del próximo año llegaría la preservadora de las nubes. Ahora cada vez más se refuerza esa teoría. Y la cosa, al menos en mi opinión, se vuelve interesante. En la 4.0 tendremos a Lini, en la 4.1 a Rosely y Nobillet, en la 4.2 a Focalors y en la 4.3 a Arlequino. Dejando a la preservadora de las nubes en la 4.4. ¿Tienes protogemas suficientes para todo lo que viene? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.